Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, el día ha culminado en un hermoso atardecer, trayendo a la noche de compañía para mi oración. Con amor en el corazón te digo una vez más, gracias Dios bueno, porque me sentí querido y protegido por ti, durante esta larga jornada que tuve. Esta noche te doy gracias, Señor, porque los buenos momentos que me regalaste estuvieron llenos de muchos detalles, de sonrisas y buenas amistades, donde reafirmas tu amor hacia mí en cada una de esas personas. Me dices que no me desanime porque no estoy solo. También te doy gracias por las enseñanzas recibidas a través de los momentos no tan bonitos, las dificultades, los problemas y circunstancias amargas. Porque aunque no sean agradables y duelan, son los lugares de batalla donde se pone en práctica todo lo que día y noche te pido, como la paciencia o la fe. Dame más fortaleza, Señor, para no dejarme vencer fácilmente por dichos momentos complicados. Que mi espíritu esté lleno de tu firmeza y rectitud para hacerle frente a la adversidad, no caer en las tentaciones y salir victoriosa de las pruebas que seguirán viniendo. Grandes son tus maravillas, amado Señor, por el inmenso amor que te mueve. Gracias por la dicha de tener una familia que me acompaña y me sostiene. Por el alimento que hoy pude tener en mi mesa. Por el trabajo que me ayuda a crecer en responsabilidad y madurez. Confieso esta noche con mucho pesar mis malas actitudes, Señor. Te pido perdón y misericordia, porque en ocasiones me dejé vencer por el desánimo o la indiferencia. Pongo a tus santos pies la vida de muchas personas necesitadas de amor y de comprensión. por aquellos que sufren maltratos en sus trabajos, en sus instituciones y aprendizaje, o tal vez en sus hogares. Para que sean alcanzados por tu misericordia, mi buen Jesús. Ya es tarde, Señor, mi cuerpo ya no da más. Hice muchas actividades hoy, y sin embargo te agradezco porque no las hubiera haber podido realizar sin tu compañía. Gracias por no dejarme solo, por venir a mi auxilio siempre. Concédeme un descanso reparador y un alivio a mi corazón. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Gracias.